Es el estilo incomparable El caranero de San Marcos Para ti mi chifra, mi dosa Una flor y una canción y también una ilusión Una flor y una canción y también una ilusión Siempre lleva de recuerdo de mi humilde corazón Siempre lleva de recuerdo de mi humilde corazón Y el amor que yo te di nunca podrás conseguir Pasarás de mano en mano y solo te harán sufrir Pasarás de mano en mano y solo te harán sufrir Vayas a donde vayas, amores encontrarás Pero que te den como yo te daba Eso jamás Que equivocada que estabas, querías verme llorar Que equivocada que estabas, querías verme llorar Porque tanto te quería, piensas que te voy a rogar Porque tanto te quería, piensas que te voy a rogar Tarde tu arrepentimiento por no saberlo pensar Y por ser tan orgullosa sola te vas a quedar Ahora tengo otro amor que me sabe valorar Cuando vuelves feliz con él ya cuanto te lamentarás Llorarás, sufrirás a verme con ella Ay, ay, ay Y en San Marcos bailando Santos Ramos Vamos Ramiro Medina Llorarás, sufrirás a verme con ella Llorarás, sufrirás a verme con ella Llorarás, sufrirás a verme con ella